¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que mi gente? Bienvenidos a la Canals Beach. Esta viene siendo una de las playas más famosas, una de las playas más lindas de todo el mundo. Como ven ya hemos venido con la moto, miren mi segundo tripulante de este lado. Como ven estaba lloviendo pero la temperatura está bien, lo más importante no quedarte en casa, se incluye lo que se llama esta área que son totalmente estupendos, las personas siguen caminando, siguen disfrutando lo que se llama el ambiente acá y nosotros somos totalmente felices de tener una área así. Aquí estamos viendo la típica casa de San Pablo, donde da la inclusión que tiene en baño, donde también tenemos restaurantes, tenemos todo tipo de cosas y algo que no se podía quedar aquí era las famosas casas que tenemos en la playa, que tienen totalmente asombrosas. Yo me voy a poner aquí arriba porque quiero subir, me causa curiosidad, aparte el sol casi está saliendo, pero también tenemos acá una de las mejores vistas de todo el mundo, esto viene siendo una de las playas más famosas de todo el mundo, claro Punta Cana es otra de todo el mundo, pero en Europa también tenemos playas bonitas que se quedan en Grecia, como esta. Así que déjenme yo ver que los de aquí, para que yo no me mate. Me voy a dar para arriba señores, déjenme yo ver que los de aquí, para que yo no me mate. Aquí se siente ya un poquito la temperatura. Bueno mi gente, actualmente le estoy mostrando la vista que tengo allá, una vista totalmente asombrosa, como ven tengo dos yacas, tengo una yaca de frío fuerte contra agua y la yaca de abajo, que viene siendo para el frío también, pero miren qué belleza, vale la pena disfrutar. Aquí tenemos la Silvia que está grabando con el celular, disfrutando de este medio ambiente, ¿siente bien? Maravilla, maravilla, bueno este es nuestro tercer día en Grecia y disfrutando de él en la Gana Beach. Eso que ven allá, es el transporte moto acuática. Nada de sorpresa, es un área totalmente asombrosa, donde tenemos típicos locales, donde puedes disfrutar de bastantes variedades, como comida de Grecia, licores de Grecia, y también tenemos la mejor playa y montaña de toda esta parte. Esta parte aquí se llama La Gana, Calamari, una de las partes más asombrosas, allá nosotros nos encontramos. Nosotros vinimos a visitar esta isla que está allá, donde también tenemos un puerto, pero como siempre la Silvia buscó otra localización, pero totalmente asombrosa también. Cuando terminemos de rodear esta área acá, nosotros vamos a dirigirnos hacia esa parte, donde esta isla es totalmente estupenda y tenemos lo que se llama un puente, donde puedes dirigirse hacia esa isla. Así que vamos allá y vamos a disfrutar de un poquito acá. Mientras tanto, ustedes en el club de la Havana Beach. Bueno mi gente, estas son las ganas, ya nos vamos, estamos mostrando esta moto, y ahora vamos a ir a esa parte, a esa isla de allá. Lo cual pensábamos que se podría ir caminando, pero no, estamos a 10 kilómetros de esa parte. O sea, 3 kilómetros por 10 minutos. Así que, vamos ahora con la moto, vamos a llegar allá y vamos a mostrarles el famoso puente que tiene el Andal. Han hablado bastante de eso, hemos dicho que es bastante bacano. Y vamos allá. Ya. 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 contra el mundo señores, vamos ya yo vine bastante emocionado por visitar esta isla de acá pero actualmente parece que no sé qué pasó acá, el puente no está actualmente como está en la foto en la foto te muestra un puente bastante lindo, bastante amplio en el cual tú puedes llegar hacia esa isla pero como lo estamos viendo acá, el puente no sé qué pasó no se entiende si fue una ola, no se entiende si fue el viento que rompió el puente pero miren cómo está y no vamos a poder visitar esa parte de la isla pero alrededor tenemos bastantes cosas que se pueden ver y son asombrosas así que vamos allá hoy el pronóstico daba mucha lluvia, mucho viento pero para nosotros nada es imposible así que hoy nosotros venimos a disfrutar, a grabar y a mostrarles el lindo panorama, la linda naturaleza de el hermoso Grecia así que es una de las mejores partes, más bonitas de todo el mundo Grecia lo tiene todo así que ya saben que es lo que es vamos a seguir con nuestro recorrido y a tirar fotos totalmente asombroso, sin explicación ya no se ve el puente que estaba construido en el cuadro si ven la imagen, no se ve la puerta de esta parte de aquella parte, pero como lo están viendo esa parte ya está quitada bastante hermoso, bonito y cariñoso nosotros no vamos porque miren lo que tenemos allá tenemos esta parte allá que va acá un apacero del teatro así que vámonos después de esta aventura señores, espero que les haya gustado bastante lo que se llama la Galera esta es una parte bastante turística, famosa y totalmente hermosa se las recomiendo que vengan esta parte gente, estamos en el centro de Sackington, una ciudad totalmente asombrosa espectacular, vengan acá que les va a encantar bastante ahora actualmente estamos alrededor de una iglesia que me encantó me paré acá, dejéme mi vehículo de aquel lado y estamos en una área acá donde es como un malecón pero esta área es totalmente hermosa señores esta parte aquí tiene un aroma, un ambiente que te relaja en una forma inexplicable pero vamos acá, vamos a mostrarle un poquito a la iglesia ya que me gusta bastante donde tenemos escrito un nombre de griego vamos a pasar para acá miren donde la tenemos allá parece ser la iglesia de Panagia algo así, ayúdenme ahí el que sepa griego arriba está en griego y abajo yo no sé en qué idioma está pero yo lo que sé es que dice Panabia y esta es la iglesia, una iglesia bastante bonita como ustedes saben yo soy católico a mi me gusta mucho la religión católica y todo lo que tiene que ver envuelto con ellos así que miren acá aquí tenemos la iglesia una iglesia que se ve que tiene bastante años aquí habitada vamos a cruzar la calle otra vez donde tenemos el vehículo de ese lado tenemos el mar de esta parte la iglesia de esta parte que más nos puede faltar si tenemos la bendición de Dios y tenemos el mar de esta parte así que vamos a seguir con nuestra aventura en Sante vamos a decirle, grabamos un poquito la ciudad una ciudad totalmente hermosa señores con muchos locales, diversidades de bebidas diversidades de personas, culturas y turistas así que ya saben que es lo que es aquí tenemos la Silvia estamos disfrutando bastante donde tenemos mucho viento donde tenemos una temperatura a 10 grados pero igualmente nosotros disfrutamos hasta la próxima Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.